Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente es lo que sería en el juego del evento de Barbie, y es que justamente ha salido el ítem del día 2, y antes de que las personas me vengan a decir si es que el juego va a ser gratis o no, ya se confirmó que el juego no va a ser gratis, si o si vas a tener que pagar 50 Robux para poder conseguir lo que sería el tema de estos objetos totalmente gratis. Pero bueno, ¿qué vamos a tener que hacer para conseguir lo que sería el tema del collar de Barbie? Simplemente vamos a tener que hacer lo que hicimos en la misión del día de ayer, o sea, reconectar 5 moños que van a estar por toda la casa, como ya mencioné, solamente necesitas el 20% de la casa para que puedas completar lo que sea el tema de todas las misiones del evento de Barbie. En este caso también igualmente las ubicaciones de los moños no cambian, van a seguir siendo las mismas, así que como les menciono es bastante fácil, nada que preocuparse la verdad. En este caso simplemente nos vamos por aquí, buscamos lo que sea el tema del cuarto y quinto moño, que es posible porque son 5 moños, los cuales específicamente nos piden lo que sea el tema del juego, en este caso aquí ya tendremos lo que sea el tema de 4 moños, y ahora nos faltaría justamente solamente uno más. Una vez que consigas el quinto moño, nada más le das a gana UGC y le das a reclamar al coso de Barbie, y así habremos conseguido el collar del evento de Barbie en Roblox. Pero bueno, en este caso yo ya lo llevo por aquí, espero que les haya gustado este video más que todo informativo, nos vemos, hasta la próxima, bye, bye. Chau!